Bueno, como compañía de Jesús, claro que para nosotros es muy importante, ya que al tener un Beato Cuencano, que está camino a la santidad, a la canonización, ya serían dos, como es el Santo Hermano Miguel y el Beato, por decirlo así ya, del Padre Emilio Moscoso. Esto ciertamente es un ejemplo de entrega incondicional, porque el hecho de llegar al martirio por la Eucaristía implica que el amor hacia ella, hacia Cristo, sacramentado, es la que a nosotros como religiosos y sacerdotes debe incentivarnos y llevarnos mucho más allá de esa vivencia eucarística.